Durante meses se burló cuchillo en mano, decapitando civiles occidentales con la voz distorsionada detrás de la máscara que se convertiría en uno de los más sombríos símbolos de la barbarie del Estado Islámico. El mundo esperaba que fuera un demonio, pero cuando se reveló la identidad del asesino fundamentalista conocido como Yihadista John, la sorpresa fue más desgarradora. El perfil que surgió fue inquietamente familiar, ya que se trataba de un joven cuya decisión de sus padres de emigrar a Occidente le proporcionó una vida cómoda y una educación, pero que finalmente encontró identidad y pertenencia en la ideología extremista islámica. En este video vamos a contarte lo que se sabe sobre la vida de Mohamed Mboasi, más conocido como Yihad Yon. Sus derroteros hasta convertirse en una figura pública de ISIS, sus ejecuciones virales en Internet y cómo el gobierno de Estados Unidos, en colaboración con Gran Bretaña, dieron fin a este terrorista. No te muevas de la pantalla para otra apasionante historia de Militarmente. Comencemos. Mohamed Mboasi fue un hombre nacido el 17 de agosto de 1988 en la ciudad de Jara, Kuwait. Sus padres, Hasem y Ganeya, originarios de Irak y simpatizantes de Saddam Hussein durante la guerra del Golfo, huyeron de su país natal y se trasladaron al Reino Unido en 1994 cuando él tenía seis años. Se mudaron a un pequeño vecindario al oeste de Londres en el que Mboasi se educó llegando a ganar la beca Kevening que le permitió graduarse de la Universidad de Westminster con el título de programador informático. Hasta este punto su historia parecía el sueño de cualquier inmigrante, pero las cosas tomaron un giro inesperado. Según agencias de inteligencia, el 2009, año en el que terminó su formación académica fue el momento en el que comenzó a relacionarse con defensores del Islam más radicalizados. Los reportes indican que en ese entonces ya se movía por mezquitas donde coincidía con Bilal Elberjavi, miembro de Al Qaeda, quien eventualmente sería asesinado en Somalia en 2012 por un dron estadounidense. Presagio o coincidencia. En cualquier caso, Mboasi sabía que se estaba metiendo en un terreno peligroso conectándose con los mayores enemigos del mundo occidental. Si bien ya estaba en la mira por sus contactos estrechos con figuras asociadas al Islam y Al Qaeda, no fue hasta que planeó un viaje a Tanzania que las autoridades decidieron intervenir. Estas vacaciones supuestamente estaban planificadas para ir de safari junto a dos amigos también sospechosos. Un alemán convertido al Islam llamado Omar y otro hombre cercano a Mboasi, Abu Talib. Los tres fueron retenidos en el aeropuerto de Dar, el Salaham de Tanzania, acusados de intentar viajar a Somalia para sumarse al grupo islamista Al-Shabaad y al día siguiente enviados al aeropuerto de Ámsterdam, donde fueron interrogados por los servicios secretos de la agencia británica MI5. Para la agencia de inteligencia, el viaje a Tanzania y el safari claramente eran una excusa para intentar cumplir el plan oculto de vincularse con Al-Shabaab, ya que tenía asociado en base a varios presuntos yihadistas de alto perfil. Lo más grave hasta ese momento fue que investigaciones de inteligencia demostraron que estuvo en contacto con uno de los hombres condenados por intentar bombardear el sistema de tránsito de Londres el 21 de julio de 2005 en busca de imitar los ataques suicidas que mataron a 52 viajeros en ese mismo escenario dos semanas antes. Ya no se trataba de un joven inglés inmigrante que tenía inquietudes religiosas, sino de alguien que estaba a punto de pasarse formalmente a las ramas más fundamentalista del islam. Según el MI5, el destino final de esta expedición de Mwazi era Somalia, en donde se reuniría con gente de ISIS para ingresar formalmente en su organización. Somalia era el lugar donde se establecía contacto con los nuevos miembros para luego ser relocalizados en Siria, donde iniciarían tareas más comprometidas con la causa islámica. Era un modus operandi que se repetía, por lo que había varios juicios en curso que acusaban a individuos del Reino Unido de estar facilitando recursos para el desarrollo de células terroristas. Para el año 2011 ya circulaban documentos judiciales en los que el gobierno británico describía a Mwazi como miembro de una red de extremistas con sede en el Reino Unido y África Oriental, que estaba involucrada en la provisión de fondos y equipos a Somalia para fines relacionados con el terrorismo. Las agencias de inteligencia trataban de conseguir toda la información que pudieran del perfil de este supuesto terrorista, pero no conseguían averiguar demasiado. Quienes lo conocieron en Londres en su época de estudiante dicen que tenía una inclinación por usar ropa elegante mientras seguía los principios de su fe islámica. Sin embargo, dijeron que con el correr de los meses había empezado a adoptar estéticas más relacionadas al Medio Oriente y evitaba el contacto visual con las mujeres. Luego de algunas idas y vueltas a Kuwait, donde tenía una prometida, Mwazi sabía que estaba siendo vigilado de forma minuciosa por las agencias de inteligencia y decidió desaparecer. Partió a Siria en 2013 sin rastros en sus redes sociales y dado que su repentina invisibilidad fue tan llamativa, pareciera que su presencia en internet podría haber sido borrada deliberadamente por células terroristas con conocimientos en informática tal como era su caso. En este momento de su vida, Mohamed Mwazi abandona su nombre y se convierte en Abu Saleh, que sería su nombre de guerra en adelante como miembro de la agrupación terrorista ISIS. Se convirtió en una de las figuras más destacadas de este grupo fundamentalista después de aparecer en numerosos videos propagandísticos que mostraban el asesinato, mutilación y tortura de cautivos occidentales. Los rehenes lo apodaron Jihadista John, debido a que formaba parte de un grupo de cuatro terroristas británicos a quienes sus prisioneros apodaron The Beatles. Testigos que fueron interrogados de la instalación apodada La Caja, una prisión en Idlib, Siria, declararon en 2013 que Mwazi participó en la tortura sistemática conocida como el submarino de cuatro prisioneros occidentales. El castigo físico consistía en hundir en agua la cabeza de las víctimas hasta que estén a punto de ahogarse y luego dejarlos respirar, repitiendo el proceso a lo largo de un interrogatorio. Jihadista John solamente estaba empezando a explorar los límites de la crueldad con sus víctimas. Un paisaje desértico, una cámara casera filmando y un acto atroz. Estos eran los elementos básicos empleados por el Estado Islámico para convertir el horror en propaganda para aterrorizar y captar psicópatas adictos. Abu Musab Zarkawi, líder de Al-Qaeda en Irak, abatido en 2006, fue el precursor de esta técnica que llegó a perturbar y distanciarlo de la misma cúpula de Al-Qaeda. Jihadista John en 2014 empezaría a indagar en esta técnica siniestra y repulsiva, con lo que pasaría a convertirse en una de las figuras más reconocibles y crueles del ISIS de aquellos años. En agosto de 2014 apareció en el video que aparentemente muestra el asesinato del periodista estadounidense James Foley, decapitándolo inhumanamente. Luego, durante los meses siguientes, Jihadista John participó de filmaciones similares que, en teoría, muestran el asesinato del periodista Steve Sotloff y de los trabajadores humanitarios británicos David Haynes y Alan Henning. En ninguno de estos videos queda claro si es el encapuchado u otra persona fuera de cámara quien mata a las víctimas, pero el efecto aterrador y sanguinario es el mismo. Ya en noviembre de 2014, Jihadista John participa en un video matando a un soldado sirio durante una decapitación masiva. En ese evento tétrico y asqueroso también se muestra el cuerpo del trabajador humanitario estadounidense Abdul Rahman Qasih, también conocido como Peter Qasih, del que puede verse su cabeza separada de su cuerpo. Dos meses después, en enero de 2015, Mbwasi formaría parte de sus dos últimos videos macabros al servicio del ISIS para aterrorizar al mundo. En el primero de estos, el 20 de enero se lo ve a Jihadista John de Pie junto a dos rehenes japoneses y exigiendo un rescate a cambio de su liberación y amenazando con quitarles la vida. Las autoridades internacionales no pudieron procesar el reclamo con la celeridad que los terroristas exigían, por lo que el 31 de enero se publicó un video en el que Mbwasi decapita al rehén japonés, el periodista independiente Kenji Goto. Esta sería la última aparición del terrorista antes de su terrible, y muchos opinan, merecido final. El 12 de noviembre de 2015, Estados Unidos dio la noticia que el mundo occidental estaba esperando. Habían logrado encontrar y eliminar al temible y sanguinario jihadista John. Según fuentes oficiales, en esa fecha tuvieron acceso a un video capturado por un vehículo aéreo de combate no tripulado, o BANT, que mostraba a un individuo con las características de Mohamed Mbwasi, saliendo de un edificio en el bastión de ISIS, la ciudad siria de Raqqa, y subiendo a un vehículo. En ese preciso momento, el BANT, un dron MQ-9 Reaper operado por Estados Unidos, disparó contra el automóvil con dos misiles Hellfire, acabando en el instante con la vida del objetivo. Junto con Mbwasi, se encontraba otro miembro del ISIS, quien también murió durante el operativo. Si bien las agencias de inteligencia no pudieron comprobar la identidad del cuerpo, estaban seguros de que era Mbwasi, información que sería confirmada por el mismo ISIS en enero de 2016, en un artículo publicado en uno de sus medios de propaganda. Dos funcionarios de defensa norteamericanos fueron quienes observaron a Mbwasi antes del ataque y se aseguraron que los objetivos estaban vulnerables antes de los disparos. Ambos destacaron cómo Estados Unidos había trabajado en conjunto con el MI5. A pesar de que no era un líder táctico, era prioridad para ambas naciones dar con su paradero y eliminarlo. El primer ministro británico, David Cameron, describió a Mbwasi como un asesino bárbaro y el principal verdugo del grupo islámico. Él representaba una amenaza continua y grave para civiles inocentes. Tenía la intención de asesinar a muchas más personas, declaró Cameron, además de agradecerle a Estados Unidos por llevar a cabo el ataque. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte, ¿creen que fue correcto el operativo para eliminarlo? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy, te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.